Si estás buscando una solución perfecta para mantener tu baño seco y seguro, la alfombrilla antideslizante para baño y ducha es lo que necesitas. Haz clic en el primer enlace de la descripción para ver este producto en Aliexpress. La alfombrilla está diseñada con un material superabsorbente y una base de goma antideslizante, garantizando una absorción rápida de agua y un agarre firme en el suelo. Es perfecta para colocarla al lado de tu bañera o ducha evitando resbalones y caídas. El tamaño de 40 x 60 cm de esta alfombrilla es ideal para cualquier baño, y su diseño elegante y moderno añadirá un toque de estilo a tu hogar. La superficie del terciopelo cristalino no solo es suave al tacto, sino que también se seca más rápido que las alfombrillas tradicionales. Visita el enlace de Aliexpress en la descripción del vídeo. Además de su funcionalidad, esta alfombrilla es fácil de limpiar y mantener. Recomendamos la limpieza en seco o el uso de un agente de limpieza de alfombras para mantenerla en perfecto estado. No te pierdas la oportunidad de hacer que tu baño sea un lugar más seguro y estilizado. Haz clic en el primer enlace de la descripción para encontrar más sobre este producto.